Baila, baila en el mato, baila mi mato que Esto se acaba ya, esto se acaba ya, esto se acaba baby Esto se acaba Hola porque el mato esta sabroso, esta riquita de seso y te alegra bien la vida Se acaba baby Se acaba Que lo dije Se acabo